Mi nombre es Aina Tib, soy pediatra y bueno, la verdad que estoy muy tranquila derivando pacientes a las poricultoras porque realmente llega un momento en donde las herramientas se me acaban digamos, porque la realidad es que nosotros los pediatras no estamos formados en lactancia materna podemos hablar por la experiencia propia por ser mamás y bueno, por el trabajo diario con nuestros pacientes pero la realidad es que creo que las poricultoras son las que estudiaron específicamente este arte y creo que realmente nos dan una mano enorme en este trabajo así que yo apoyo a las poricultoras